el último lloriqueo de nicolás maduro nicolás maduro se está quejando de que el presidente de los eeuu joe biden no quitó ninguna sanción no ha hecho atrás ninguna de las sanciones que le fueron impuestas a venezuela y específicamente a miembros del régimen de nicolás maduro noticias actuales 24 7 noticias al instante aquí estamos viendo a un dictador muy preocupado de culpando al presidente de los eeuu de incumplir supuestamente lo que prometió pero recordemos también que la dictadura se fue a un diálogo en méxico y no cumplieron con la permanencia ni con lo establecido se retiraron de la mesa de negociación en cuanto se enteraron de que alex ack fue estraditado a los eeuu porque ellos en este monopolio en este ajedrez en este rompecabezas quieren ser los que ponen cambian y quitan las reglas alex ack no podía ser delegado en la mesa de diálogo en méxico porque se encontraba preso en cabo verde y luego fue extraditado a los eeuu nicolás maduro condenó que el gobierno del presidente de los eeuu joe biden no haya cesado todavía parte de las sanciones económicas adoptadas contra su administración y el estado venezolano durante una entrevista ofrecida a la emisora argentina radio 10 aseguró que el país está produciendo el 100% de los alimentos que se consumen a pesar de haber estado 14 meses sin exportar una gota de petróleo aprendimos a hacer mucho con poco y hacer mucho con nada biden no he hecho atrás ninguna de las sanciones impuestas a venezuela expresó maduro la presión ejercida por sectores empresariales y productivos en el país como en los eeuu llevaría al presidente de eeuu joe biden a flexibilizar las sanciones y entenderse con nicolás maduro pese a que esté acusado por crímenes de lesa humanidad y se pida por su cabeza en la propia nación norteamericana hasta la cifra de 15 millones de dólares por su captura por estar presuntamente involucrado con el narcotráfico internacional para nadie es un secreto que todavía en tiempos del presidente hubo chávez las importaciones de venezuela desde eeuu se mantuvieron constantes así como las exportaciones petroleras desde el país hacia el norte ahora lo que se especula de acuerdo a lo reseñado en un artículo publicado en el portal portal web el del diario venezolano tal cual es que las primeras etapas del acercamiento diplomático entre biden abrirían un nuevo panorama en la relación bilateral donde eeuu estaría dispuesto a relajar sus sanciones a cambio de que mayores libertades políticas y económicas puedan entrar a venezuela vale recordar que las medidas restrictivas contra la economía venezolana ya se aproximan a los cinco años de vigencia y tres desde que empujaron a la industria petrolera a reducir su producción a unos niveles mínimos en más de 70 años comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo a a a a a